Bueno, yo creo que Daniel ha mostrado, primero, una capacidad de liderar un equipo de gobierno de que, como todos sabemos, una intendencia es una organización muy compleja, que cumple una cantidad enorme de actividades muy diversas, muy contradictorias, a veces entre sí, difíciles de compaginar. Daniel logró conformar un buen equipo de gobierno, que trabajó muy bien como equipo. Esto me parece que es una cosa a destacar de una figura que va a tener la responsabilidad de gobernar el país. Es un compañero que ha tenido capacidad de construir equipo, de romper chacras, que es algo que perjudica mucho a las organizaciones, esos espacios, compartimientos, estancos, donde de repente el que está acá no sabe lo que está haciendo el que está al lado. Esa transversalidad de la que él habla permanentemente, ha logrado una mejora importante de la gestión. Cualquiera que haya estado en Montevideo habrá visto cómo está Montevideo, prácticamente en obra, a toda la ciudad. Esto no es un fenómeno electoral, es un fenómeno de los tiempos en que nos ha llevado la aprobación de los proyectos y demás. Pero la gestión de Daniel culminó con una aprobación de cercana del 50%, ¿no? Razón por la cual, en un departamento tan complejo como Montevideo, muestra que efectivamente los montevideanos han valorado adecuadamente la gestión de un intendente que venía de un periodo anterior donde en realidad habíamos tenido niveles de aprobación bajos. Y bueno, una preocupación del frente era mejorar su performance en la capital, porque ha sido de alguna manera el lugar donde por primera vez el frente amplio llegó al gobierno. ¿Ahora se puede hacer a nivel de... Quizás surge la pregunta, ¿por qué de estos años no se logró? Quizás no sea la posibilidad de... Bueno, yo creo que se hizo, ¿no? Efectivamente, a ver, es muy difícil comparar periodos de gobierno, porque cada periodo de gobierno se dan circunstancias diferentes. No es lo mismo lo que fueron los primeros dos periodos. En el primero, la tarea fundamental era combatir la pobreza y la indigencia, reconstruir de alguna manera el Uruguay luego de la tremenda crisis que vivimos en el año 2002, que fue la más grande de la historia del país. Por tanto, la impronta del primer gobierno de Vázquez fue el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas sociales, el General Espacio de Integración. El gobierno de Mujica fue un gobierno que logró los niveles de desempleo más bajos de la historia del país, digamos que tenía un 5.5% de desempleo. Y empresas que planteaban como principal preocupación para instalarse en Uruguay la escasez de mano de obra, ¿no? Un fenómeno realmente que el país no ha vivido nunca, con crecimientos cercanos al 6% del producto, casi crecimiento chino, se decía en aquella época, ¿no? Luego, este último periodo de gobierno ha estado marcado por un fenómeno de contexto internacional desfavorable. Yo creo que hubo, sí, procesos de integración importante, la creación en su momento del llamado gabinete productivo, del gabinete social. Fueron procesos que permitieron trabajar conjuntamente a los ministerios. Recordemos además que nosotros hemos tenido en el Frente Amplio una política diferente, ¿no? O sea, veníamos de coaliciones blancas y coloradas, donde había reparto de ministerios en función de los votos. Todos recordamos que en una oportunidad hubo que crear un ministerio, el ministerio de deporte, para lograr que los equilibrios electorales entre blancos y colorados dieran para conformar a todos. Nosotros hemos trabajado en forma diferente, trabajó integradamente en el gabinete productivo, en el gabinete social, en el gabinete de seguridad. Bueno, han habido ese proceso de romper, esos compartimientos se fue logrando, pero las transformaciones a veces van en tiempos un tanto más lentos de los que uno querría y de lo que la vida nuestra mismo permite. Acá hay que cambiar aspectos culturales muy importantes. Hoy tenemos un fenómeno de violencia doméstica instalada en Uruguay, que es un fenómeno que siempre estuvo presente, vamos a ser francos, ¿no? Pero que en función de las campañas y demás se ha ido visibilizando y se ha puesto sobre la mesa un problema que era real, que existía, que estaba a puertas adentro de las casas y que hoy se ha transformado en un fenómeno visible al cual hay que combatir. Y eso es una transformación cultural, es una transformación en la cabeza de los uruguayos que no se produce de un día para el otro. Por lo tanto, yo sé que hay compañeros que esperaban más, que aspiraban a que los cambios fueran más rápidos. Bueno, estos son los tiempos que nos han permitido nuestra capacidad y la asociación uruguaya también, ¿no?